Hay una controversia entre los expertos de Bitcoin, del blockchain, sobre el tamaño del bloque de información que se envía y se procesa. Es algo complejo, pero eso no quita a que nosotros, los interesados, seamos parte de la discusión. Son personas muy inteligentes y el sentido común lo que nos dice es que la innovación, la diversidad y las diferencias son críticas para que una tecnología nueva se desarrolle inteligentemente. Así que por favor, investiguen ustedes, verifiquen y envíenme sus opiniones para que entre todos participemos efectivamente hacia el futuro exitoso de nuestra tecnología. Gracias.